science and drinks el podcast donde la ciencia no sólo se comparte se socializa el podcast donde la ciencia no sólo se comparte y la ciencia no sólo se comparte el podcast donde la ciencia no sólo se comparte y la ciencia no sólo se comparte el podcast donde la ciencia no sólo se comparte y la ciencia no sólo se comparte lassante Gracias. 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 Science and Dreams. El podcast donde la ciencia no solo se comparte, se socializa. Los algoritmos genéticos son una estrategia que representa la forma en la que los organismos se adaptan a los cambios y aquellos organismos, individuos, miembros de alguna población, a fuerza de su capacidad de adaptación, logran la supervivencia. Los algoritmos genéticos tienen una población inicial, con la cual una población de soluciones candidatas o soluciones potenciales, conocidas como individuos, son la representación de una, de un conjunto de oportunidades que el algoritmo presenta inicialmente para resolver un problema que típicamente es complejo. También se hace una evaluación de aptitud, supongamos, para el caso de un conjunto de liebres silvestres. Aquella liebre que sea más veloz tendría la mayor posibilidad de escapar del depredador. Así, dentro de un algoritmo genético, la posibilidad de supervivencia para un individuo en cuestión sería su aptitud para resolver el problema en cuestión. Este problema es de cualquier índole, de cualquier área del conocimiento, ya sea la ingeniería, que hay muchos problemas definidos en la ingeniería, arquitectura, ciencias químicas, ciencias naturales, biología. Se hace también una selección en la que aquellos individuos con mejores aptitudes son elegidos para pasar sus genes a la siguiente generación. Con esto descartamos a aquellos individuos ineptos que hayan tenido dificultades para adaptarse, pierden con ello su derecho a la reproducción. Así también, con aquellos individuos que hayan ganado su derecho de pasar a la reproducción, se ejecuta un proceso de cruza en el cual los individuos seleccionados se combinan sus cromosomas para crear nuevos individuos. Este proceso representa la cruza sexual en la naturaleza y produce nuevos individuos de los cuales se espera que hereden las características de aptitud de sus padres que previamente fueron seleccionados. También para aquellos individuos que integran la nueva generación ocurre un proceso de mutación en el que la mutación inserta a estos nuevos individuos características que no existían en las generaciones anteriores y con esto se asegura la diversidad y se promueve que el algoritmo salga de estancamientos potenciales o acercamiento vano a falsos positivos. Una vez que los individuos de la nueva generación reciben el proceso de mutación, están listos para convertirse posteriormente a su turno en los nuevos padres integrantes de la nueva generación. En este momento es probable que los padres de los individuos actuales estén todavía entre la población o bien que se hayan descartado como refresco para el algoritmo. Cada uno de los parámetros de ajuste para el algoritmo genético representa diferentes oportunidades para la sintonización del algoritmo y que pueda a su vez producir cada vez mejores resultados. De forma que en función del problema que se esté atacando con un algoritmo genético, los parámetros de ajuste deben de ser sintonizados con un proceso sistemático que puede comenzar a prueba y error, claro que sí, pero una vez que se hagan las primeras iteraciones deben hacerse ajustes finos. Entre los parámetros de ajuste para un algoritmo genético podemos mencionar el tamaño de la población inicial, el grado de mutación para los individuos hijos, también las características o el método de cruza, ya que la recombinación de genes entre individuos se puede desarrollar de múltiples maneras. La forma más común es la representación de la potencial solución en forma de números binarios. Luego se parte esta representación en tres y se combinan estos tres bloques con otros tres bloques de otro individuo para producir un nuevo individuo que tenga la primera parte de padre, la segunda parte de madre y la tercera parte de padre. Con esto tendríamos a un hijo que tiene dos partes de padre y una parte de madre o viceversa. Otro parámetro que es de ajustar en el algoritmo genético es la probabilidad de cruza, ya que aquellos individuos que resultan seleccionados para heredar sus genes pueden además tener una probabilidad de éxito en la cruza. Y es justamente lo que ocurre en la naturaleza. Pensemos en las liebres silvestres, tal vez de aquellas cien que han sobrevivido a los embates del depredador, no todas tienen éxito en la cruza, de tal forma que tienen un requerimiento adicional al de sobrevivir al depredador. También pueden estar requiriendo nuevas habilidades para llegar a heredar sus genes. Típicamente se utiliza un operador denominado ruleta de probabilidades en la cruza, de forma que aquellos individuos que sobreviven efectivamente ganan su derecho, pero ganan su derecho a participar en la ruleta. Luego se echa a andar una ruleta de probabilidades en la que los individuos que tienen mejor fitness o que son más aptos, tienen mayores probabilidades de conseguir una pareja para la cruza. Mientras que aquellos individuos sí seleccionados, pero con menos aptitud, tienen menos probabilidades de conseguir una pareja. Esto significa que los individuos con mejor fitness, con mayor aptitud, no tienen garantizado su proceso de cruza. Y también significa que los individuos con peores fitness, también tienen una oportunidad baja, sí, pero tienen una oportunidad real de heredar sus genes. Otro parámetro que suele ajustarse para un algoritmo genético, es la presencia de individuos extranjeros. Es decir, cuando se tiene una población de individuos que está recurrentemente produciendo nuevas generaciones, eventualmente, y a razón del problema en cuestión, se pueden insertar nuevos individuos en la población, generados aleatoriamente o generados con algún criterio histórico de las generaciones. Estos nuevos individuos se insertan en la población con las mismas probabilidades de heredar sus genes entre la nueva generación. Y es análogamente lo que ocurre en la naturaleza, como cuando llega un nuevo individuo. Supongamos un individuo de un grupo de leones que es desterrado de su manada para incorporarse eventualmente a otra. Bien, pues este individuo que recién llega a la manada es un extranjero con otros genes, con otras habilidades, con otras características, que en un momento determinado va a tener probabilidades de heredar sus genes en una manada que no le correspondía. Y esto ocurre en la naturaleza, entre todos los organismos y, lógicamente, también en todos los países y las ciudades. Esto le da al algoritmo genético también una posibilidad de mantener una diversidad que sea buena para generar nuevas soluciones, porque supongamos que el algoritmo genético estuviera estancado hasta antes de que llegue un extranjero y la inserción del extranjero es probable que saque al algoritmo de este estancamiento. Un estancamiento que representaría al algoritmo buscando nuevas soluciones, pero sin éxito, buscando, buscando, y sin éxito, y sin éxito. No significa que el extranjero que se inserta en la población sea la solución al problema. Solo significa que entre sus genes puede estar habiendo una característica que la población necesita. No su genoma completo, sino alguna característica de interés que el algoritmo genético pueda no haber encontrado por su cuenta o que la población pueda no haber producido por su cuenta con las herramientas de la cruce y mutación, pues tal vez un extranjero llegue e inserte eso que estaba faltando. Y, lógicamente, un individuo extranjero también puede ser inútil. Para tal caso, el algoritmo genético inmediatamente lo descartaría al evaluarlo y al no producir nada, al no aportar nada a la población. A la siguiente generación, el extranjero es descartado. Otro parámetro de ajuste es, lógicamente, el número de iteraciones, es decir, el número de generaciones para el algoritmo genético, y la condición de paro. Es decir, cuando estamos tratando de resolver un problema complejo, tan complejo que no conocemos la solución óptima, es muy común que surge una duda de cuándo parar, cuándo detener el algoritmo. Porque supongamos que estamos buscando la forma física de una nave que va a volar y que queremos hacerla lo más aerodinámica posible. Tal vez no conocemos el punto máximo de lo aerodinámico que puede ser, pero sí queremos que sea lo más aerodinámico posible. Entonces, nosotros podríamos buscar durante 100 generaciones, durante 200 generaciones, o poner una meta cuantificable del grado de lo aerodinámico que la nave pueda hacer en su representación virtual para la población del algoritmo genético. Entonces, es muy común que estos parámetros se ajusten. Y aquí en la descripción voy a compartir un... voy a compartir una estrategia que desarrollé hace tiempo para el ajuste de estos parámetros basado en autoparametrización. Ya que es común que el algoritmo genético tome su propio historial para generar nuevos parámetros en la búsqueda de potenciales soluciones. Y vamos ahora con la bebida de hoy. Science and Drinks, la bebida de hoy. El café turco es muy popular en todo el país de Israel. Se llama botz. Se prepara hirviendo agua en café molido y azúcar en una pequeña olla llamada cisp. El resultado es una bebida fuerte y aromática que se sirve en pequeñas tazas. Se suele utilizar canela para aromatizar este café. Y se hacen tres hervidas del café en una pequeña olla de cobre para posteriormente servirse. Es una riqueza cultural de la humanidad denominada también como tesoro cultural intangible. y tiene vertientes en las que también se hace lectura del café para cuestiones esotéricas. También fue este café turco prohibido en los años antiguos ya que los filósofos que tenían rasgos políticos se reunían para tomar este café y discutir nuevas posibilidades en las situaciones políticas de sus países. Este café tiene un aroma muy fuerte y un sabor amargo. Se suele acompañar con un pan dulce para atenuar lo amargo y lo fuerte del café. Tiene la característica de que el grano de café se muele muy fino casi al grado de harina. Es tan fino que puede manchar las manos y es la forma en la que este polvo pasa incluso al vaso a la hora de servirlo. dándole todavía más carácter y más fuerza a la bebida. El café turco es sin duda una bebida muy especial y la compartimos aquí en Science & Drinks. Yo soy Ernesto Ríos Willars por la ciencia y cultura.